Bueno, esta idea surge porque tenemos contacto con Carlos hace muchos años. Yo hace un año en realidad que me empecé con el tema del tatuaje y un día charlando con Carlos, no hace mucho, surgió la idea de hacer alguna cosa distinta. Me parece que Rivera se merece de alguna forma que haya eventos diferentes y nos pareció interesante la idea de mezclar el bar que es un poco bien popular acá en Rivera y el tema del tatuaje que viene en crecimiento cada día más. Entonces nos pareció interesante buscar alguna forma de mezclar esas dos puntas y de a poco fue surgiendo la idea de hacer un evento así. Van a estar realizando tatuajes aquí en vivo, ¿cómo se va a manejar ello? Sí, la idea del evento es que es arrimar a la gente la experiencia del tatuaje en todos sus aspectos, desde cómo arranca hasta cómo termina en realidad. Nos pareció interesante que hay mucha gente, hablando con Carlos también, que hay mucha gente que le interesa el tema del tatuaje que por ahí no se anima, que por ahí no conoce cómo es todo el proceso. Entonces dijimos que nos pareció interesante darle más vida a eso y que la gente pueda ver mucho más en contacto con esa experiencia. Es decir, no tener que ir de repente a un estudio y tener que marcar hora y conocer ahí en ese momento la experiencia, sino que de repente viene a tomar algo, a comer algo y de repente ve esa experiencia y ya puede ir entendiendo cómo se maneja. ¡Gracias!